Aquí nos sale que es el punto, nos encontramos una moneda de la expropiación petrolera Esta es de los Estados Unidos de América, esta es la moneda que encontramos ahí en el primer punto Justo ahí como que, pues este departamento como que ya está abandonado Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a revivir una aplicación que en sus tiempos de apogeo La verdad fue muy utilizada por algunas personas Y si, les estoy hablando de Randonautica Randonautica Se preguntarán en qué consiste esta aplicación Bueno, esta aplicación consiste en que te manda a diversos lugares aquí de tu zona, de donde seas Y pues digamos que en esos lugares pues hay cosas como que raras, turbias Y pues bueno, nos encontramos aquí en Altamira La vamos a estar probando, a ver qué es lo que encontramos Así que, acompáñanos Y antes de empezar, no vengo solo Miren nada más quienes andan aquí con nosotros ¿Qué rollo? Listo Acá anda Mario también ¿Listos para ver qué encontramos con Randonautica? Vale Aquí nos encontramos en lo que es la aplicación de Randonautica Aquí como alcanzan a apreciar, esto es lo que es el apartado de la aplicación esta Y como ven, pues vamos a aplicar lo que es un radio de un kilómetro Que es lo que, pues el circulito que aparece aquí Vamos a ver a dónde es donde nos manda Así que pues vamos a darle aquí en Atractor Y le damos en Generar Y le damos en Generar A ver a dónde es que, pues nos manda, ¿no? Pero bueno, nos manda en un lugar muy lejos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Claro, porque no va a salir, se pasa adelante la aplicación Mira, ahí está Nos ha mandado a lo que es casi cerca de la presidencia Así que vamos a darle en Start Para comenzar ¿Qué es? A ver este rollo Ok Ahí está Nos mandó a Google Maps Indicaciones para, pues el lugar Así que pues Vamos a darle a ver qué es lo que encontramos La ventaja de esto Es que nos mandó a un lugar cerca Para la gente que sea de aquí Nos mandó a lo que es A un costado de la presidencia A un negocio Ahí aparecía Aquí les voy a estar poniendo lo que es la foto Cerca de un negocio Que lleva por nombre Carnitas del Ángel Algo así decía ahí Está aquí cerca Nada más damos la vuelta Y pues casi que Llegamos, ¿no? Pero pues ahorita vamos a ver Qué es lo que hay ahí Qué encontramos Así que pues Acompáñenos Ya venimos cerca de lo que es el lugar Donde nos arrojó La aplicación de Randonautica Ahí como alcanzan a ver Estamos a este A tres cuadras Cuatro cuadras De De dicho lugar Que pues nos mandó la aplicación Desconozco Qué es lo que vayamos a ver Pero pues ahorita Ya venimos aquí en camino Así que pues Acompáñenos a ver Qué es lo que nos encontramos Con Randonautica Y bueno gente Venimos llegando a lo que es el lugar Ahí se alcanza a apreciar Eh, sí Estamos aquí A lo que es media cuadra Ahorita como ahí ven Vamos a verla A ver qué es lo que vemos Ya llegamos al lugar Donde pues supuestamente Es el lugar donde Nos mandó Randonautica Espero que se alcance a ver Ahí lo que es la cámara Que es aquí al frente Así que pues Vamos a ver Qué es lo que vemos ¿No? Así que Acompáñenos Pues bueno Aquí es el lugar Amigos Nos manda A lo que es este Terreno aquí Escombros Así que ahorita Vamos a ver Qué es lo que Encontramos aquí ¿No? Así que Hay que darle Vamos a buscar Qué es lo que Encontramos aquí En Pues en este lugar Porque pues Básicamente No No Vemos En realidad Qué es lo que Pues se puede ver Ahí Ahorita pues Ahí está Mario Viendo qué rollo Qué es lo que se encuentra No ves nada ¿Un qué? Un manguito Miren nada más Aquí es este cosillo Mira lo que encontré Nos encontramos Una moneda Bueno Buenas tardes Aquí ya no vas a sacar Yo ya lo que me encontré Güey ¿Qué encontré? Una moneda Una monedita ¿Cuál recuerdo? Estaba aquí ¿Era esto lo que nos mandó? ¿Quién sabe? ¿Cuántalo? Es de 5 mil pesos Según De la expropiación Petrolera Moneda viejísima No sé si sea esto Lo que en realidad Nos mandó a encontrar Pero ahorita Vamos a seguir viendo Qué más hay aquí Como alcanzaron a ver Nos encontramos Lo que es una moneda Justamente ahí tirada Yo creo que pues A lo mejor era eso ¿No? ¿Tú qué opinas? Ahorita vamos a A seguir ¿No? Buscando en otro lugar Porque pues Obviamente estamos aquí En un terreno De personas Que pues Sabemos que pues No les puede gustar Nuestra visita Si se pueden molestar Nos pueden llamar la atención Más que nada Nos pueden mandar a la folla No queremos incomodar ¿No? Pero pues nos encontramos Esa moneda ahí ¿De qué lado tirada? Yo creo que a lo mejor Era eso Así que pues ahorita Vamos a volverlo a intentar A ver qué es lo que Encontramos Vamos a volverlo a intentar Vamos a darle En generar Nuevo punto Y ok Nos manda este Un anuncio Pues Eh Que paguemos El relax Está volviendo Volver a intentar La aplicación Lo vamos a dar aquí Donde dice power Vamos a Aceder un poquito más Lo que es este radio Para que no nos mande lejos Seguimos intentando Ahí está Altamira Tambolipas Ok Este si está un poquito más cerca Para nosotros Para podernos mover Vamos a ver Ok Está aquí cerca Perfecto Así que Vamos a darle Ahí se alcanza a apreciar Para ti Y bueno Aquí estamos Donde nos arroja El punto De la ubicación De randonautica Ahí se alcanza a apreciar Vamos a ver Qué es lo que encontramos Acá de este lado Así que Acompáñenos Según aquí Nos dice que Es como que A media cuadra Este rumbo Así que Vamos a darle A ver qué es lo que Encontramos Ahí está Amigos Aquí nos mandó Lo que es la aplicación Aquí de este lado Vamos a ver Qué es lo que vemos A ver qué Encontramos Acá Estamos en lo que son Unos edificios Departamentos Aquí de Desconozco la colonia Pero estamos en Altamira Seguimos en Altamira Esquema roja Que es aquí adentro Pero pues No nos vamos a meter Obviamente Pero Sucursos Ahí como que Este departamento Como que ya está Abandonado Si nos venimos Acá al costado Aquí nos sale Que es el punto Hay pura ropa Basura Vamos a ver Si de pura casualidad Encontramos algo Tú qué opinas Pues a lo mejor A ver qué encontramos Algo nos manda por aquí Porque pues literal Nos sale que es aquí Pero Mira qué pedo Mira la cartera ¿Se ve este El rollo qué pedo Mira Ah mira Puntitas para el Oxxo Trae una trajeta De el Oxxo Ahí se cayó Vamos a ver ¿Qué está ahí acá? Mira Papá Trae 20 baros Si ya Para el pasaje Trae 20 baros Ahí para verlos A ver ¿Qué? Para el pasaje A ver qué hay por acá Trae puros Boletos Ahí No se ve que sea Mira Ay papá Vamos a ver Son tarjetas Qué rollo Una cartera Trae tarjetas aquí Para mí que Alguien la dejó aquí ¿No se le cayó? ¿Algún borrachito? Sé para qué Esa es lo que dice ahí No sé El Soriano La neta no sé Esto es de mercado Mercado Pago Pero pues está raro Este pego ¿No? ¿Qué? Tremorraya creo A ver A ver A ver Tremorraya Ah no No estima Ah ya sí Sí 5 baros 5 baros Ya le hicimos Con agua Sí Trae puras monedas De ahí Mira Ay papel Otra moneda Qué pedo Qué rollo Otra monedita Qué rollo Nos encontramos Una moneda De la expropiación Petrolera Esta es De los Estados Unidos De América Que es como que Un dólar Un cuarto de dólar Está medio raro Esto Pero pues Es lo que encontramos Aquí Qué opinas También encontramos Otra moneda Van dos puntos Por acá la traigo Déjenme se los muestro Y bueno miren Esta es la moneda Que encontramos Ahí en el primer punto Y esta es la otra Y esta es la segunda Que encontramos En lo que es La cartera Que estaba Literalmente Ahí Tirada Abandonada Junto a este Departamento Departamento Acá Bueno Yo creo que Hasta aquí Lo vamos a dejar Vamos a analizar Estas monedas En un próximo video A ver Qué es lo que Lo que arroja Lo que arroja Su costo Su año En que salió Y todo ese rollo Pero pues bueno Esto fue lo que Encontramos aquí Buscando con Rondonáutica Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy La verdad Lo que encontramos Fue algo Fuera de lo común No pensábamos Encontrarnos Las monedas Prácticamente Pensaba que Pues encontraríamos Algo más misterioso Pero pues bueno Eso fue lo que nos arrojó Eso fue lo que encontramos Vamos a estar analizando Lo que son Estas monedas Su valor Su denominación Y pues bueno Yo hasta aquí Los dejo Aquí Ya lo mencioné En el principio del video No vengo solo Vengo con Mario Con Ángel ¿Qué opinan De lo que encontramos? Pues nada Rarito Las monedas Vamos a checar Que rollo Que rollo ¿No? Si Sabe un poco Tan más Aparte Sobre eso Estuvo un poco También raro Encontrar pura moneda ¿Tú Ángel? Más que nada La cartera A lo mejor De hecho aquí La trama Vamos a ver Si encontramos O sea Alguna carta Vamos a darle Dos cartas Y pues ya Leilax Les irá contando Enlaces Y es que Es algo Importante Y sobre todo Encontrar al dueño Y pues bueno Aquí a Mario Cuéntales Tu nuevo proyecto ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues apenas Estoy abriendo También un canal de YouTube Aquí con Lilax Espero también Estar acompañando Los próximos videos Igual con Ángel Y Cuyao Y pues espero Se pueden suscribir También a mi canal Los que gusten Y espero les guste ¿Cómo se va a llamar Tu canal? ¿Tavía no sabes? No, todavía no sé Pero ahí se lo estaré poniendo También Por aquí también Lo vamos a poner En la descripción Para que vayan Y se suscriban Gracias Ahí invítalos A que se suscriban Suscríbanse a mi canal Amigos Ahí le denle like Y compartan Si les gusta Y estaré subiendo Próximos videos Igual con la compañía De Lilax Y el aquí De mi cuñado Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Yo soy Lilax No olviden suscribirse Al comentar Y sobre todo Compartirlo Nos vemos Hasta la próxima Bye bye